Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial Hoy vamos a ver algo práctico que me lleváis preguntando bastante tiempo y digo Pues venga, vamos a sacarlo hoy y vamos a mezclar dos conceptos que Que bueno, que ya hemos aprendido en distintos tutoriales a lo largo de estos años Y es que vamos a crear una base de tela para nuestros modelos Muchos me habéis visto en mis modelos o en mis trabajos, en mis proyectos Que detrás pongo como una especie de tela negra y tal Para que quede un poco más elegante lo que es el modelo, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, joder, ¿cómo lo haces? ¿Cómo no sé qué tal? Vale, hay varias maneras, no solo hay una, pero bueno Ya que hemos visto el programa Marvelous y ya que hemos visto el programa ZBrush Pues vamos a unir esos dos programas para poder sacar ese mismo resultado O uno parecido que tengo, ¿vale? Entonces, imaginaros que aquí tengo un cilindro, ¿no? Imaginaos que este es nuestro modelo, por poner un simil, ¿vale? A ver, vamos a hacer un poco más largo, como si estuviese de pie, ¿vale? Lo que voy a hacer es duplicar el subtool, ¿vale? Y por cierto, no voy a explicar las teclas de nuevo O sea, las teclas en el sentido de... Uy, perdón Las teclas en el sentido de... Esto se hace así, esto se hace así Porque en otros tutoriales más antiguos ya está resuelto esas dudas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es escalar un poquito un cilindro mayor Ahora veréis para aquí, ¿vale? Vale, perfecto Un cilindro mayor Y le voy a dar a Flip Este Flip está aquí en Display Properties Y Flip Con esto lo que voy a hacer es que en vez de que se vea desde el exterior Se ve desde el interior del cilindro ¿Lo veis? ¿Veis? Desde el exterior Desde el interior Perfecto Entonces, ahora con la herramienta Z Modeler Que ya vimos en otro tutorial Lo que vamos a elegir es el QMES Que es como una especie de extrusión Y a todos los polígonos Entonces, si veis ahora Se ha hecho una especie de cilindro o algo así, ¿no? Perfecto Y esto es lo que ahora mismo queríamos Muy bien Entonces, flipeo también esto ¿Vale? Que en realidad Si no hubiéramos hecho flipa en la anterior Sería igual Lo que pasa es que al sacar fuera Me ha hecho esta especie del revés Y si lo meto hacia adentro Pues me hace bien, ¿vale? Pero bueno Sea como sea Se puede hacer de las dos maneras Aquí podemos flipear y tal, ¿vale? Entonces Flip Como veis, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer Es una especie de fondo redondo ¿Vale? Con la tela cayendo ¿Vale? Entonces Lo que, por ejemplo, puedo hacer Antes de esto Es quitar un trozo de Un trozo de cilindro Por ejemplo Vamos a quitarle desde aquí Imaginaos que nuestro fondo Es este ¿Vale? Como es esta especie de De medio cilindro ¿Vale? Voy a estirarlo un poquito Voy a escalarlo en este eje Perfecto Estoy siempre pensando En cómo quedaría el modelo Estoy mirando un poco el modelo Muy bien ¿Vale? Yo creo que puede quedar guay Puede quedar guay Con lo que ahora ya Le hago el Z-Modeler El El esto Vale, perfecto Ahora ya nos imaginamos ¿Vale? Cómo caería Aquí Toda la tela Por encima Y por el suelo Para iluminar Bueno, iluminarlo Para Para acompañar al modelo Con el fondo, ¿no? Bien Lo siguiente que tenemos que hacer Es evidentemente Sacar un Sacamos un append De un cubo ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Y el cubo lo que voy a hacer Es aplastarlo un poquito Escalar un poquito ¿Vale? Y ponerlo Justo debajo del modelo Perfecto Se puede hacer el cubo Más grande Más pequeño Lo que queráis ¿Eh? Voy a juntar esto Con el merge down ¿Vale? Que esto todo Ya hemos visto en otros tutoriales Y eso es Voy a ponerlo un poco más grande Un poquito más pequeño Depende de lo que queramos Si queremos hacer un espacio Muy muy grande Hay que escalar muy grande Y en cambio Si queremos que parezca Como un juguetito pequeño Le hacemos una escala Más pequeñita Vale al fondo Y queda Vamos Perfecto Muy bien Entonces Voy a coger un momentito El El fondo solo ¿Ok? Y lo voy a escalar un poquito La altura Ahí Ahora imaginaos Como caería La tela En este medio cilindro Por aquí Para hacer el render Así ¿Vale? Más o menos Bien Me gusta Más o menos ¿Vale? Entonces Ahora lo que voy a hacer Es suavizar las esquinas Para que no esté tan tan duro ¿Vale? Para eso Vamos a dar a Create Por menos de Si Por menos de 30 A ver Si Yo creo que perfecto Si Está perfecto Como veis Con ese Create Lo que hacemos es Endurecer Estas esquinas Esto también está visto En otro tutorial Por eso paso rápido ¿Vale? Y una vez Endurecer las esquinas A ver Perfecto Lo que voy a hacer es Un Polish ¿Vale? Ahí Suavizar un poquito Más las esquinas Ahí estamos Y por último Va un poco lento Porque estoy grabando Y ya tiene bastantes millones Entonces No Perdón Así Fijaos aquí Como tiene un poquito De hueco Lo que voy a hacer es escalar Para meter el hueco Ahí dentro Perfecto Y ya por último Lo que voy a hacer es Un Dynamics A todo el conjunto Vamos a ver En cuanto nos sale el Dynamics Vale Perfecto He bajado un poquito El número a 40 Porque estaba Bueno Tenía demasiados polígonos Ahora mismo tenemos un millón Pero antes de mandarlo A A lo que es el programa Bueno A Marvelous Lo que vamos a hacer es Un Decimension Master También que está visto En otro En otro tutorial Le voy a dar Por ejemplo 20k Que son 20.000 polígonos Entonces El calcula Lo que es el El Decimension Y ahora nos dará un resultado De en vez de Un millón de polígonos 20.000 Aproximadamente 20.000 polígonos Que veréis aquí A ver Vamos a ver Hay 20.000 polígonos Y como veis Está un poco Hecho un caos En cuanto a topología Pero de la forma Lo mantiene Bastante Bastante bien Entonces ahora Lo que tenemos que hacer es Exportar Este Este objeto Recordar Vale Que al exportar Quitar Este botoncito De aquí Que se llama Grupos Vale Exportamos Un momentito Ahí estamos Y ponemos Ahí objeto Muy bien Y ahora Nos vamos A Marvelous Designer Y lo cargamos Como objeto Como Perfecto Vale Como vemos Es un poquito pequeño Con lo que Vamos a importarlo De nuevo Lo importamos De nuevo Pero aquí En la escala Le vamos a dar Por ejemplo Un 3000% Vale Vale Perfecto Como veis ahora Va mejor Pero aún y todo Le voy a dar un poquito Más de escala Vale Todavía Todavía Una mayor escala Por ejemplo Vamos a ponerle Un 8000% Vale Esto ya me gusta más Ya encaja un poquito más Perfecto ¿Qué pasa? Que en este modelo No tenemos que Tener una precisión De la escala exacta Con que tengamos El modelo Similar a lo que queremos Ya nos basta Vale Entonces Ahora ¿Cómo creamos un patrón Para crear Nuestra tela? Pues Muy fácil Vamos aquí Creamos Un cuadrado Más o menos Del tamaño De nuestro objeto Como veis aquí Vale Ahora se creará Perfecto Giramos esto Lo subimos un poquito Vale Como vemos Todavía sigue siendo pequeño Porque entre cae Que cae por aquí Y cae por aquí Todavía sigue siendo pequeño Con lo que Vamos aquí Y vamos a agrandar Un poco por arriba Un poco por abajo Vale Y vamos a probar A simular O sea Primero vamos a dar La vuelta a esto Donde está Flip normal Vale Porque estaba mirando Para abajo Las caras Simulamos Y vemos Vale Como vemos aquí Ya empieza a simular Un poco Lo que es La caída Ahora Le movemos un poquito La tela Para que Este un poco más A ver Perfecto Vale Así por ejemplo Si no quisiéramos Que se viese esto Pues lo que hacemos Es alargar Izquierda Derecha Vale Pero bueno Sin más Perfecto Pues ya tenemos Una simulación De tela Vale Lo que vamos a hacer Es exportar esto Exportamos OBJ Le llamamos Tela Por ejemplo Tela Pero Le voy a Coger con el avatar El avatar Es lo que es Nuestra base Vale Así llevamos Los dos Los dos objetos Como múltiples objetos Ta 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 Perfecto Ok Aquí vemos que hay Un pequeño fallo Que se puede arreglar Después en Zita Brass No hay ningún problema Y aquí lo que voy a hacer Es sacar Un objeto Nuevo Por ejemplo Una esfera Y importar Nuestra tela Entonces Como vemos Aquí Tenemos Nuestra tela Perfecto Bien Está ahí posicionada Muy bien Y lo que podemos hacer Para limpiar Esta tela Como veis Está un poquito Triangulada Y está un poquito sucia Por cierto Si queréis No lo he hecho yo Porque Esto ya lo enseñé En el tutorial de Marvelous Si queréis Antes de exportar Esta tela Se le puede bajar La propiedad De distancia De partículas Eso quiere decir Que va a tener Más polígonos Entonces Si en vez de 20 Le ponemos 10 5 2 O 1 Tendrá muchísimos Más polígonos ¿Vale? Simulará mejor Tardará más Evidentemente Pero no se deberá Tanto los polígonos Pero no os preocupéis Porque ahora vamos a hacer Una cosita Que es Cogemos solo la tela Separamos lo demás ¿Vale? Quitamos esta base Perfecto Y ahora Le voy a hacer un ZRM Que nos dejará La topología limpia Y con las arrugas Totalmente limpias Como veis Si queréis hacer Un poco más Pues podemos dar Por ejemplo Same Same quiere decir Que nos va a hacer Más o menos Los mismos polígonos Que tiene ahí O incluso podemos poner Más polígonos Como veis ahora Se han limpiado La topología De todo Me fijaron la diferencia Entre esto y esto Está mucho más limpia La topología Y lo que podemos hacer Es un poquito Ir limpiando con el smooth ¿Vale? Como veis Y esculpir un poquito Por encima O lo que sea Aunque lo ideal ¿Vale? Lo más ideal Sería El subir la distancia De partículas aquí Y exportarlo Con más polígonos Pero ya digo Por no estar aquí Mil años Pues simplemente Lo hago así Para no estar aquí Mil años ¿Vale? Eso sí Vamos a bajar un poco La intensidad De esto Que me está Mira fijaros Como se arreglan Todos los desperfectos Como se arreglan Con un smooth Muy bajito ¿Vale? Así Fijaros Perfecto Ahí va Perfecto Muy bien Esto ya no nos importa Lo de atrás ¿Vale? Movemos un poquito La tela Hacia arriba De las esquinas Para que no Perfecto Ahí para que no esté Muy bien Así ¿Vale? Y Por último Podemos subdividir Una vez más Aquí mira Fijaos que Nos ha hecho aquí Un fallo ¿Vale? Tendríamos que hacer El ZRM Set nuevo Control D Fijaros Control D Para suavizar Toda la superficie Y fijaros Que marco Con tela Nos queda ¿No? Entonces Habréis visto Seguramente Os pondré por aquí Por la pantalla Que hay varios De mis modelos Que tienen este tipo De telas No lo he hecho así Con esto circular Sino que lo he hecho simplemente Con una pared recta Pero Ya os digo Circular queda más bonito Porque como que abarca más el modelo He querido hacerlo aquí Para enseñar como un ejemplo De como lo haría Y ya veis como queda limpito Y eso que no hemos hecho Lo de subdividir más En Marvelous y tal Pero ya veis como queda Un resultado limpio Como consejo Os diría que igual Alargaseis un poco más la tela Incluso que cayese por aquí Simplemente para que Cuando le sacases una foto Pues así por ejemplo Pues para que no se viese el corte ahí Que es un poco feo ¿Vale? Pero ya veis un poco la idea Por cierto Si veis que no tenéis Marvelous Esto mismo se puede aplicar A los sistemas de simulación De telas De 3D Max De Maya De Blender De tal Entonces Ya os digo Para mi Es una forma De dejarlo bonito bonito El modelo ahí Enmarcado con tela y tal Súper súper fácil Como habéis visto en este tutorial Y bueno Espero que os haya gustado Por cierto No sé cuántos queréis Dejarme aquí por los comentarios Que os enseñe Cómo se utiliza Todavía no he aprendido yo Pero cómo se utiliza El Blender nuevo Porque el Blender nuevo Ha pegado un cambio Respecto a los anteriores Impresionante Y claro Es gratuito De hecho Si vais a querer Trabajar en esto Tenéis que comprar Los programas Como pues Zetabras O Maya O Substance O bueno Cualquier programa de estos Vais a tener que comprarlo Y cuestan dinero Pues por ejemplo Substance y así Pues te puede costar 200 euros Que no es mucho O 300 O no sé cuánto cuesta Zetabras 900 Que no son mucho Pero si te vas ya A Maya A Max Tal Que ya son Licencias Bastante Bastante gordas Y que cuestan muchísimo Pues igual nos compensa Entonces He visto mucha gente Que esculpe Con el nuevo Blender Y esculpe súper bien O sea Me refiero a que se esculpe Bastante bien El render es Impresionante Hay muchas Muchas novedades Que a mi la verdad Que me han impresionado Y ya os digo Si queréis Que pruebe O si queréis Que os enseñe por aquí Con algunos tutoriales Decidme en los comentarios Y nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este No truquillo Sino esta manera De presentar Los Los modelos Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós